¿Sí? Ya, cantamos. Vamos a cantar esa canción de Sanción de la Luz. Luego vamos a hacer un ejercicio de respiración que vamos a imaginar una vela. Luego vamos a visitar y hablar sobre unos amigos animales que se encuentran un poco tristes en el zoológico porque ya saben que no podemos salir de casa. Entonces algunos animales del zoológico se colocaron un poco tristes porque necesitaban de visita. Así que nos vamos a convertir en esos animales que son sorpresas para la clase. Y después vamos a terminar con una comunicación celestial y una invitación a relajarnos y a conversar. Atentos y atentas porque la clase ya se inicia. Así que nos vamos a colocar en postura fácil, en su kasana, con la espalda muy bien erguida. O sea, erguida quiere decir derechita. A ver cómo están en su postura. Muy bien. Los brazos muy bien relajados sobre nuestras rodillas. Ya. Eso. A ver. Todos sentados. Muy bien. Y vamos a cerrar un minuto los ojos. Eso. Van a sentir cómo late su corazón. Nos vamos a conectar con el aquí y en el ahora. Estamos presentes en esta clase. Vamos a agradecer que podemos estar conectados y que tenemos salud. Llevamos las manos al centro de nuestro corazón. Abre lentamente tus ojos. Muy bien. Y vamos a cantar nuestra... Vamos a encender nuestra luz interior porque nosotros estamos vivos acá, ¿verdad? Y cantamos a la una, a las dos y ya. Las tres. Se enciende la luz, la luz, la luz. Los quiero escuchar ahora ustedes. A ver. ¿Cómo cantan? La luz, 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 la luz. ¡Ay, qué bien! Lo hicieron, ¿vieron? Muy bien. Ahora, vamos a imaginar una vela. Voy a acercar mi computador mejor para acá porque siento que no me veo. Acá. Entonces, miren, vamos a imaginar una vela. Una vela, ¿sí? Que va a viajar a saludar al cielo, va a respirar en uno, dos, tres, esboza una sonrisa y exhala por nariz tratando de apagar esta vela. Uno, dos, tres. Y toda la respiración que queda guardada, la tienes que tratar de apagar esta vela. Así. Todos juntos subimos en tres tiempos. A ver, Diego. A ver, Flavia. A ver, tú. Vela imaginaria. A ver, Agustina. Matías. Alonso. Muy bien. Entonces, llevamos esta vela imaginaria hacia el cielo. Tres, respirando, inhalando por nariz. Dos, uno. Esboza una sonrisa. ¡Oye, que se ven bien! Y tratamos de apagar la vela solo con nuestra respiración, o sea, con nuestra exhalación, hacia la tierra. Expande ahora toda tu caja, tu ráfrica hacia arriba. Inhala. ¿Se sienten ahora un poco más calmados? ¿Cierto? Más concentrados. ¿Deditos para arriba? ¿Deditos para abajo? ¿Se sienten mejor? Sí. Y bueno, como yo les contaba, que en el zoológico de Santiago había un pingüino muerto de frío, a punto de despertar. A ver, ¿cómo tiritan los pingüinos cuando tienen frío? ¡Uy! Él necesitaba calor. Así que comenzó a mover sus alas. A ver, sus alas. ¡Uy! Pero seguía sintiendo frío, frío, frío. Mucho, mucho, mucho frío. Vamos a... ¿No? ¿No? A ver, entonces. Vamos a agregar acá a unas amigas que quieren ingresar a la clase. Entonces, el pingüino, este pingüino muy frío lento, dijo, ¡ay, necesito mover mi cuerpo! Así que partió por su cabeza. A ver, todos con manos en la cabeza. Inspiró al cielo, inspiró y botó su respiración, su exhalación a la tierra. Inspira al cielo, exhala a la tierra. Inspira al cielo, exhala a la tierra. Quiso saludar al mar. Miró hacia la derecha. Quiso saludar la cordillera. Inspiró al centro. Exhaló al mar. Inspiró al centro. Exhaló a la cordillera. Inspiró al centro. Y el pingüino, ¿qué sentía? Mucho, mucho frío. A ver, niños, ¿cómo sienten frío? A ver, ¡ay! Era imposible que este pingüino sintiera calor. Así que miró hacia atrás a ver si su papá le podía traer una mantita. A ver, miró para atrás. Y su papá no estaba cerca. Volvió al centro. Trató de mirar a la mamá al otro lado. Mamá, sí, pero es... Pero, y dice, papá... ¿Por qué? Muy bien. A ver, buscó al papá hacia un lado. A ver. Volvió al centro. No había una mantita. Buscó a la mamá. Y no había mantita. Y el pingüino, ¿qué sentía? Mucho, mucho frío. Así que, también este pingüino dijo, ¡Ay! Mis patitas están muy frías. Así que volvió a acostarse en el piso. Y levantó la pierna derecha al cielo. Uno, dos, tres. Y bajó a la tierra. Luego volvió a levantar la pierna izquierda y saludó al cielo. Uno, dos y tres. Y bajó. Oye, muy bien. Volvió a subir la pierna derecha. Uno, dos, tres. Y bajó a la tierra. Nuevamente, subió su piena izquierda al cielo. Uno, dos, tres. Y bajó a la tierra. Muy bien, niños. ¿Sienten frío como el pingüino? No, yo me siento muy bien. Y como el pingüino se sentía muy bien, hay que saludar a este nuevo día. Todos de pie porque van a escuchar una canción y la vamos a bailar. Esta canción se llama Buen día. ¿Cómo se llama la canción? Buen día. A ver. Vamos a llevar el computador. Eso. A ver, niños. ¿Escuchan? ¿Escuchan? Dedito para arriba. ¿Se escucha la canción? ¿Sí? 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 Ahora sí. Buen día, 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 buen día. Buen día, mamá, papá. Buen día. Chicos, buen día. A todos. Buen día. Buen día, 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 buen día. Buen día. Buen día, sol, viento. Buen día. Buen día, buen día Buen día, buen día Buen día, buen día Buen día, buen día Es momento, desde allí visitando a estos animales del circo El pingüino era muy amigo del león A ver, nos convertimos todos en un león A ver Acá, acá hay un león ¿Lo ven? ¿Sí? Vamos a rugir tres veces como este león Llevamos nuestras manos al frente, nos sentamos como en la roca No me veo bien A ver Eso ¿Estamos como en la roca? Estura de roca Llevamos nuestros brazos adelante ¿Sí? Eso, muy bien Ahora les falta poner cara de león Y de leonas A ver Cora de león Eso, muy bien Y miren Vamos a ir atrás Respirando por nariz Y en la exhalación vamos a rugir ¿Sí? Atrás Inspira Vamos atrás Y ruge como un león ¿Sabes la cara de león? Otra vez Uno Dos Tres Inspira Pon la nariz Y ahora ruge como un león A ver Así Con garras Ahora mostramos las garras Inspira Y ruge como un león ¡Aaah! ¡Ay! Me dio miedo su cara de león Muy bien El pingüino Y el león También tenían otro amigo Y si imaginan ustedes cuál será Miren, les voy a dar una pista Es de color verde Le encanta tomar el sol Y se arrastra Y se arrastra Pon los ojos Y miren ¡El serpiente! Y se convierte en un ¡Serpiente! Parecido a serpiente Es verde Pero recta ¡Serpiente! Así miren Y hace así ¡El cocodrilo era! ¡Sí! ¿Quién es? Por ahí Escuché ¿Quién es? Él ¡Cocodrilo! 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 ¿Hacemos la postura del cocodrilo? Sí Así Ya A ver Los quiero ver Acá está El cocodrilo ¿Se acuerdan del cocodrilo dormilón? ¡Cocodrilo dormilón! No despiertes Por favor Todos hacemos La postura del león Vamos a respirar Cinco veces A ver ¿Quién mantiene Muy firme Esta postura De cocodrilo? A ver Muy bien Apreten sus Pompas Apreten Contrae Tus abdominales Y mantengo Cinco respiraciones Una Dos Tres Cuatro Última Y cinco ¡Ay! Y descansa Como un chanchito De tierra ¿Se acuerdan Del chanchito De tierra? A ver Chanchito De tierra Muy bien Niños Entonces Dimos Al amigo Pingüino El amigo León El Correo Y ¿Qué otro animal Quieren ver hoy día Ustedes? ¿Qué animal Que a ustedes les guste mucho? Que podamos La ranita Y La ranita La ranita Ya ¿Les gusta la fruta? Ok El cocodrilo Era amigo De esta rana Y la rana También necesitaba Ir a jugar Al charco de agua Pero esta rana Tenía Tienes Tienes ¿Y qué le gusta Comer a las ranas Niños y niñas? ¡Moscas! ¡Moscas! Entonces iremos A comernos Una mosca Esa Que está Ahí arriba Tres moscas Nos vamos a comer A la una A las dos Y ya Las tres Saltamos ¡Mmm! ¡Qué deliciosa Está mi comida! Entonces ahora Segunda mosca A la una A las dos Y ya Las tres ¡Salta! ¡Moscas! ¡Moscas! ¡Qué deliciosa Está mi comida! Oye A la rana Le encanta Comer moscas ¿Sí? Nos queda La última ¿Están preparados? ¿Están preparadas? Dedito para arriba Dedito para abajo A la una A las dos Y ya A las tres ¡Salta! ¡Moscas! 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 ¿Cómo están Nuestras moscas ¡Moscas! 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 Sí, muy bien Como ya visitamos A nuestros amigos En el zoológico Que se encontraban Un poco tristes Porque Las personas No pueden ir a visitarlos El día de hoy Hicimos Un buen acto Le enviamos Energías Positivas A estos animalitos Para que no se sientan tristes Ahora Vamos a convertir ¡El perro! En el último animal Se llama Quirquincho En Chile Se conoce Como el quirquincho El armadillo Como el armadillo ¿Cierto? El armadillo El fósil Sí Flavia ¿Tú lo conoces Como armadillo? El fósil Martín Mira tu mano Sí Entonces El último animal Será Y Colocan Nuestra frente En el piso Y vamos a descansar Un ratito Cinco respiraciones Y las vamos a contar Con el cuenco Mi Se va a contar ¿No? Garantillo Es Guadillo ¿What about eluu? Llegal ¿YON? ¿No? Sube muy lento, muy despacito, muy despacito. Nos vamos a sentar un ratito en su kāsana, en postura fácil. Eso, muy bien. Eso, vamos a colocar nuestras manos sobre las rodillas. Eso, muy bien. Y vamos a cerrar un ratito los ojos para ver cómo se siente nuestro cuerpo, si está más tranquilo. Si se siente activo. ¿Sí? Entonces, cerramos los ojos un ratito. Muy chiquitito. Eso. Siente tu respiración. Siente cómo está en calma. Eso. Siente el trabajo que realizamos el día de hoy en esta práctica. Y muy lentamente puedes abrir tus ojos. Nos vamos a sentar muy cómodamente porque vamos a realizar una comunicación celestial. Como lo extraño tanto y extraño tanto realizar esta canción que la pasábamos muy bien en clases, sin duda hoy día las voy a querer compartir con ustedes también. Para que tengan una hermosa semana. Recuerden que partimos con la canción del buen día. ¿Cierto? Y nos vamos a cerrar. Es una canción que me gusta mucho. Que se llama El Eterno Sol. ¿Cierto? Que les encanta esa canción. Ya, niños. Así que, ¿no? El adormecimiento de tu piel puede estar relacionado a falta de vitamina B. Esos son los comerciales. No los tomen en cuenta. Vamos, niños. ¿Se acuerdan? Tum, 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 pa. Tum, tum, tam. Tum, tum, tam. Eso. Muy bien. Ahora vamos. Tum, tum, tam. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Así, papá. Tum, tum. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee. Y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino. Y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino. Y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino. Salgo. 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 Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodea. Que el eterno sol 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 te rodea. Y acá también. Miren acá. El guerrero. El guerrero. A ver, ¿cuántos guerreros y guerreras hay en esta clase? A ver, quiero que me muestren el guerrero y la guerrera. Con esta postura ustedes mejoran el equilibrio. A ver, ¿cuántos guerreros y guerreras? A ver, Matías. Te veo, Matías. Samuel también te veo. Francisco. Hay nueve y diez con el hermano del Matías. Sí. Fuera de nosotros hay muy poquito. Mi hermano tiene como nueve. Yo voy a cumplir un. Entonces, ya saben que su creatividad es infinita. Pueden imaginar cuántas asanas ustedes gusten. Solo hay que enviar una fotografía vía correo o por el Facebook. ¿Les parece? Entonces, el desafío de la semana es realizar, con materiales como los tallarines, tres posturas de yoga. ¿Ok? Bueno, niños. Entonces, nos vamos a despedir. Vamos a cantar una vez el mantra. ¿Les parece? Inspira por la nariz. Y en la exhalación, canta el mantra OM. A la una, a las dos y ya, las tres. Inspira por la nariz. OM. Muy bien. Llevamos las manos al centro de nuestro corazón en Ángel y Mudra. Y agradecemos el día de hoy de podernos estar presentes a través de nuestras computadoras, de nuestros celulares. Y qué más confortante que verlos a ustedes, comenzando la mañana, comenzando la semana, junto a la Pamela, junto a la Pamela, la Margarita, a la Jime, la Natalia, junto a la Alonso, a la Natalia, a Rayen, a la Agu, a la Andrea, al Matías, al Diego. Sí, ¿quién me habló? Corea. Corea. Sí, mi amor. Yo cuando, yo voy a hacer un loco los fideos, voy a pintar un circulito, lo voy a recortar y voy a poner al verdedor y voy a hacer un sol. Me encanta. Mira cómo has despertado tu creatividad. Te felicito, Lucina. Es una excelente idea. Mira, niña, a mí se me había aburrido. Te felicito. Vicente, yo también te espero a ti. También con tu tarea y a Facebook. Diego, ¿alguien más quiere hacerme alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Mañana también hay clases. La clase es para los seguintes, pero si ustedes quieren practicar, igual los dejo invitados e invitadas. ¿Ok? Gracias, tía. Gracias, tía. Gracias, tía.